¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Nos encontramos aquí en el restaurante Comics Acaba de terminar la rueda de prensa De lo que va a ser la primera carrera Ventura Park Superhéroes Y estamos bien, bien emocionados ¿Por qué? Porque es una carrera que es familiar Próximo 28 de abril Empiezan las distancias desde los 400 metros, 800 2 kilómetros y las de 5 kilómetros Que es el plato fuerte Estamos aquí con Elisa Puente Que es una de las principales organizadoras Y quiero que de ellas escuchen lo que incluye la carrera Yo me quedé frío, de verdad Aparte de que cuando pagan la inscripción Chéquense lo que tienen incluido en la carrera Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Pues sí, estamos reiterando la invitación Para que participen en esta carrera Estamos muy contentos, estamos echando La casa por la ventana Entonces, el precio de inscripción Es bastante accesible Son 399 pesos para adultos Que son de 12 años en adelante 299 para menores de 12 Tenemos, como bien dice Héctor Categorías hasta para niños de 4 años Y máster de más de 50 Y el gran plus de la carrera Lo que quisimos hacer Porque nos importa la convivencia O sea, el evento es un pretexto Para que la familia se reúna Y se la pase muy bien Entonces, el plus, como les comento Es que su inscripción Además de todo el kit de corredor Que tenemos Incluye la admisión al parque Entonces terminan, corren Son ganadores seguramente Y después se pueden quedar al parque Todo el día a disfrutar De los toboganes De los juegos mecánicos De las atracciones como son Zip Lines, Alto Bungie Y todo esto que está incluido Híjole Déjenme decirles Yo estuve en el parque Hace dos días Porque me invitaron a disfrutar Me invitaron a subirme De la tirolesa De la montaña rusa De las llantitas Estuve Van a ver el próximo video De Enfoque a tu ritmo Que lo sacamos en uno En dos días Para que vean Increíble La verdad Una tirolesa Con una vista Súper espectacular No se pierdan Esta gran carrera Es una gran oportunidad Más que nada Para los niños Porque van a estar aquí Los van a estar corriendo Con los superhéroes Es una carrera tema Y de verdad Es Ventura Park Chulada de parque Algo más que nos quieras regalar Elisa Nada Decirles que Ventura Park Queremos ser el parque de casa Que todos los fines de semana Que tengamos libres Todos los días festivos Siempre consideren Que esta es su casa Que se la van a pasar súper bien Y los esperamos Muchísimas gracias Recuerden Las inscripciones Pueden hacerlas En Motion Event.mx Que es la página principal La página de Ventura Park Y por supuesto En tiendas E Innova Sport Aquí en Cancún Para que no tengan Ningún problema Así que recuerden Por favor Ventura Park 28 de abril Carrera Superhéroes Los esperamos Por favor Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.